Diario de un esperista Buenas chicos que tal bueno pues vamos otra vez o vuelve la burrica el trigo otra vez vamos a intentarlo estamos a finales de temporada aquí están muy pegados pero ahora están entrando más que al principio pero evidentemente son más difíciles de abatir no obstante nosotros pues como siempre no vamos a dejar de intentarlo y vamos a intentar preparar los puestos lo mejor posible hoy ya pues se dejarán los puestos preparados para la semana que viene y y hoy iremos a esperar donde ya teníamos estipulado y ya está o sea no hay que darle más vueltas hay que mirar los cebaderos como están hay que mimarlos y nada al lío con ello la verdad es que estoy bastante sorprendido estoy gratamente sorprendido por por cómo han llevado esta semana los cebaderos que no creo que sea la tónica habitual de los siguientes días no creo que sea la tónica habitual porque si 15 días que quedan aproximadamente 15 20 días que quedan pues sería posible hacerse incluso con uno o dos animales más si el ritmo fuera este que no va a ser que no va a ser el ritmo de entrada es pero bueno independientemente de eso nosotros a disfrutar del monte a disfrutar de las esperas mientras nos dejen y a disfrutar de todo lo que lo todo lo que rodea a este mundillo solamente el estar vestido de caza el salir al monte el que te dé el aire bueno pero sí que os voy a contar que no sepáis que os voy a contar ahora chavales venga vámonos y vamos a empezar vamos a revisar los que no de tiempo que tampoco nos sobra bueno chavales estamos en el puesto 1 voy a mirarlo porque quiero ver la frecuencia que piste a borrino no sé si habrá entrado pero este tremendo quiero ver la frecuencia y quiero ver de echarle unas nueces que llevo así que vamos a verlo no no ha entrado creo no 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 ha entrado no ha entrado ni lo grabo no voy a echar unas nueces y nos vamos corriendo a revisar otro vale venga este animal es muy poco constante muy muy poco por eso hacerse con él este pasará igual que con el intermitente del año pasado que entraba solamente domingo por la noche pues este poco le faltará así que no sé si nos haremos con él pero bueno vamos bueno chicos estamos en el puesto de alta lima es el último que vamos a cebar porque no quiero pisar más tarde los puestos este lo vamos a cebar y lo vamos a dejar preparado y vamos a echar también alguna alguna nuez y demás y vamos a ver vamos a cruzar los dedos a ver si tenemos suerte en los próximos días bueno he quitado he quitado he quitado los palos he chicos no había comido así que bueno vamos a ver si conseguimos hacer vamos a ver si conseguimos hacer que este animal entre porque no ha comido y llevan bastantes días bueno preparado todos los palos están de una forma perpendicular a mí vale si hay algo cambiado si hay algo cambiado se tendría que ver el próximo día evidentemente y la verdad es que me sorprende un poco que aquí tal y como estaban entrando ya hayan dejado de entrar porque si dijéramos no es que has vuelto a tirar no es que no aquí ni he vuelto a tirar ni he vuelto a espantar ni he vuelto a hacer nada después de de espantar aquí volvía volvía a ver el puesto completamente tocado y ahora no entonces que haya pasado más de una semana una semana parece extraño parece extraño bueno este animal se ha ido para otro sitio igual lo han matado igual han visitado no sé no puedo asegurar pero bueno aquí ya lo hemos dejado por lo menos preparado nosotros para no tenemos que hacer comida para un animal solo tiene de aquí a que caben las esperas sobradamente para varios animales incluso siendo piedra tienen como mínimo para semana y media una semana seguro por ello mejor de lo que está no puede estar nuestra faena hecha está ahora ya diana proveerá ahora los chicos ya no vamos a ningún otro lado es demasiado tarde como para ir a otro puesto así que nos vamos a ir directamente a esperar y que dios reparta suerte y a todo y a y a y a y y y y y y la mía de Instagram y el tratador de actores no, habían hecho dos mías en serio o sea, tú, 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 en serio y así 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 las 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, nada, lo habréis visto si os lo he puesto, no sé si lo pondré. Lo que estaba entrando aquí últimamente eran tejones y eran tejones ciclados porque eran capaces de mover hasta las piedras así que bueno como he visto lo que era los he grabado los he asustado para que no vuelvan espero y demás pues hoy plegamos relativamente pronto y dejamos a ver el puesto a ver si hay algún animal que vuelva por aquí o ya no viene ningún otro animal ya no lo sé pero bueno en principio como os he dicho en principio yo creo que ahora mismo no está entrando nada eran única y exclusivamente los tejones los que estaban entrando y una vez asustados pues marcha así que chicos bueno esperemos en las siguientes esperas tener un poquito más de suerte de acuerdo aunque no me puedo quejar ya lo digo así que redes sociales twitter facebook instagram la web recordar suscribiros y darle a la campanita que hay un montón de gente que ve los vídeos y no hay tantos suscritos así que vamos a suscribirnos vamos a darle a la campanita y hasta la próxima chao chao diario de un esperista